El secretario de Hacienda explicó a Noticias Capital que el plan de rescate social y económico que se le presentó al Consejo de Bogotá para este año consta de 670 mil millones de pesos, a lo cual la administración le agrega una partida adicional de 1,15 billones para garantizar el servicio de transporte público. El funcionario señaló que cerca de 400 mil millones de pesos son para transferencias monetarias para garantizar el ingreso mínimo, 116 mil millones de pesos para mujeres y jóvenes que recibirán ayuda en educación y empleo, 90 mil millones de pesos para subsidios de vivienda y apoyo para pagar arriendos y 40 mil millones de pesos en apoyo de servicios de primera infancia. Aclaró que estos recursos no salen de nuevos impuestos. Todos salen 450 mil millones de recursos que hemos encontrado, que no se han ejecutado, que vienen del año pasado de hecho. Una parte también viene de unos 180 mil millones adicionales que recibimos por dividendos del Grupo de Energía Bogotá. Advirtió la importancia de entregar recursos a Transmilenio, porque si no funciona el transporte no será posible la reactivación de la economía ni el rescate social. Indicó que el sistema ha sido deficitario hasta en 800 mil millones de pesos y la situación empeoró con la pandemia, porque se dejaron de usar los buses. Actualmente, solo en un 50% se está utilizando por parte de la ciudadanía, lo que aumentó el déficit en 1,2 billones de pesos. Es por eso que tenemos que meterle la plata adicional a Transmilenio al sistema de transporte. Imagínense qué pasaría si el sistema de transporte deja de funcionar. Eso ya pasó, está pasando en Barranquilla y en Cartagena. Si eso pasara, ¿cómo hacen las personas que más dependen del transporte público, que son los estratos 1, 2 y 3, para movilizarse desde sus casas hasta sus lugares de trabajo? Insistió en la importancia de que el Consejo apruebe estos recursos para lograr reducir la pobreza extrema en la ciudad. Para lograr bajar esa tasa de pobreza extrema de 13%, de más del 13% donde está, tratar de llegar al menos al 7% o menos, todavía quizás por encima de donde estábamos antes de la pandemia. Enfatizó que se necesita este paquete para que junto con la reactivación económica se generen oportunidades de ingreso y de empleo particularmente para jóvenes y mujeres.